Bien amigos, hoy les voy a explicar la escala de Sol en un acordeón de Fa Esta escala es poco común y difícil en ese acordeón ya que es difícil de tocar porque tienes que estirar mucho los dedos y así Y pues en este video les voy a explicar a fondo la escala Bien, la voy a hacer normal y luego, ya nota por nota Otra vez Bien va Botón número 2, fila número 1 Después te pasas aquí Botón número 2, fila número 3 Va Después cierras aquí, cierras hoy aquí en el botón 1, fila número 1 Nota de sí Otra vez Otra vez Ya cuando tenemos 2, 2, 3 Pasamos aquí Tercer botón, segunda fila Nota de 2 Va Otra vez Después te pasas aquí Cuarto botón, primera fila Otra vez Luego te pasas aquí, quinto botón, primera fila Uno de mi Cuarto, quinto Otra vez Después pasas aquí, primer botón de la segunda fila Nota de sí No te has sostenido Otra vez Otra vez Caes aquí, quinto botón, segunda fila Para terminar Ahí ven Otra vez Ahí quedo No te has sostenido